A tan solo dos meses de la pérdida de la cantante y actriz la gran leyenda Flor Silvestre, la hermana de Pepe Aguilar, Marcela Rubiales, reveló cómo es que se repartió la herencia de Flor Silvestre ahora que por fin ella ya está descansando. Luego de esta muy triste y lamentable noticia, la cual pudimos ver que realmente afectó a la pequeña Ángela Aguilar y una pérdida que sigue provocando demasiados sentimientos en toda la familia y el país. Fue momento de revelar qué es lo que va a pasar con todos esos bienes que la cantante y actriz dejó para sus hijos y familia. De acuerdo a una entrevista que le realizaron a la hermana de Pepe Aguilar en el programa Sale el Sol, Marcela reveló que Pepe sigue bastante afectado por la pérdida de su mamá, sin embargo aseguró que ha sido gracias al tanatólogo de la familia, que poco a poco han podido superar esta muy lamentable pérdida. Con respecto a la herencia de Flor Silvestre, ella comentó que la herencia la repartió en vida, pues ella con anterioridad había realizado su testamento y le repartió a todos y cada uno de sus hijos lo que les correspondía. Flor Silvestre también repartió sus joyas, dándoselas a ella y a su hermana, a cada una le dio un anillo, sin embargo mencionó que el cuarto de la cantante sigue intacto, probablemente ellos sí han entrado. Los empleados domésticos tal vez han hecho la limpieza, pero no han revisado absolutamente nada, el cuarto parece que está, tal cual como Flor Silvestre lo dejó. A Marcela también se le preguntó quién se quedaría con el rancho El Soyate, respondiendo que este se lo quedarían Pepe y su otro hermano, ya que él y Toño fueron los que estuvieron pendientes todo el tiempo de este lugar y que trabajaron en él. En el caso de la pérdida de cualquier leyenda, los medios de comunicación siempre le preguntan a la familia si es probable que haya un conflicto entre ellos por la herencia. En este caso Marcela dijo que no, para nada, ya que la mayor herencia que les había dejado Flor Silvestre era el amor. Con sus propias palabras Marcela Rubia les dijo, nosotros no le entramos mucho a ese tema, nos dejó su amor y su ropa, unos abrigos de mink, los brillantes y eso, pero más que nada yo me quedo con el hecho de estar juntas, porque yo crecí con ella, entonces todos estos años de estar con ella pegada, fue maravilloso. A través de medios de comunicación se mencionó que tal vez Flor Silvestre le dejaría algo en su herencia a Ángela Aguilar, su nieta, pero los internautas y la propia cantante han asegurado que la mayor herencia que pudo obtener de Flor Silvestre fue la preciosa voz que tiene Ángela. Ese talento y estilo que tiene para presentarse en miles y miles de escenarios, definitivamente se lo dio y heredó Flor Silvestre. La cantante y actriz partió de este mundo a sus 90 años de edad, hasta el último suspiro se dice que ella estuvo rodeada de sus hijos, sus nietos y familiares. El último deseo de Flor Silvestre era que ella quería descansar al lado de su gran amor, don Antonio Aguilar. Con una preciosa ceremonia Pepe Aguilar en compañía de su familia, sus hermanos y amigos cercanos pudieron darle el último adiós a Flor Silvestre. Pepe Aguilar platicó acerca de momentos específicos en los cuales la pudieron disfrutar más, además de que resaltó lo exitosa que fue como artista y lo extraordinaria que fue como pareja. Artistas como Flor Silvestre nunca van a ser olvidados, ellos dejan atrás un enorme gigantesco legado, al igual que el de su esposo Antonio Aguilar. La presencia de ambos vive en cada una de sus canciones, en cada una de las películas que protagonizaron, en cada uno de los miembros de su familia. De hecho hay un documental, el cual se llama Su destino fue querer. Ahí podemos conocer mucho más a fondo quién fue Flor Silvestre, la conocida reina de la canción mexicana. Este material lo realizó hace unos cuantos años la esposa de Pepe Aguilar, Annelies. Ella tuvo una muy íntima charla con su suegra, quien entre muchas cosas le platicó cómo conoció al amor de su vida. Ahora que lamentablemente Flor Silvestre ya no se encuentra con nosotros, con mayor razón deberíamos de ver este documental. Pepe Aguilar nos invitó a verlo, no solamente para conocer quién fue esta gran actriz y cantante, sino para conocer en verdad a la gran esposa que fue, a la gran mamá, esposa y abuela. Al final de cuentas las cosas materiales terminan siendo eso, simples cosas. Uno se va de este mundo y deja todo. Probablemente termine pasando de generación a generación a generación, pero qué mejor que se queden tus recuerdos y ese gran legado como lo hizo Flor Silvestre. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, queremos seguir honrándola. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.